Inicio, ¿por qué estás hablando? Ya, ahora sí. Comenzamos, 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 chicos. Comenzamos con nuestra clasecita, clasecita, ya me olvidé mis tizas. Mira, vamos a hablar sobre la invasión al Tahuantinsuyo, ¿ya? Primera pizarrita, hablemos de la invasión al Tahuantinsuyo, rapidito nomás, una cosa sencilla, una cosa rápida. Para entender la invasión al Tahuantinsuyo, tenemos que entender, mira, la expansión europea, ¿sí o no? Tenemos que entender qué pasa en Europa en el siglo XV. Aquí vamos a comprenderlo de manera muy rápida. Primero, título, 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 qué linda esta regla, me encanta la regla. Título, la invasión al Tahuantinsuyo. Mira todo lo que has provocado, Oscar. Mira, toda esta regla está más machucada. invasión al Tahuatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl siglo XV. ¿Qué sucedía? Expansión, expansión europea, europea. Expansión europea. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. Ese es mi ciervo. Muy bien. Invasión al Tahuantinsu. Invasión al Tahuantinsu. Al Tahuantinsu. Invasión al Tahuantinsu. Veamos, entonces, la expansión europea. ¿Qué sucedía en Europa, mira, en el siglo XV? ¿Qué estaba sucediendo? Cuéntame. Ponemos por acá. Voy a colocar aquí Europa, siglo XV, ¿ya? Para que tengas una idea bien bonita. Europa, siglo XV. Europa, 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 Europa del siglo XV. Siglo XV. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero dime la característica, mira, económica de Europa del siglo XV. En Europa existía un sistema, un sistema económico llamado el mer, 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 mercantilismo. Quinto, mercantilismo, mercantilismo. Para los que no saben, ¿qué es el mercantilismo, bebé? Cuando hablamos de mercantilismo, hablamos de qué actividad económica, qué actividad económica, un intenso qué, un intenso, un intenso comercio, un intenso comercio, ¿no? Una economía dedicada al comercio, mira, y que es una economía controlada, un comercio intenso entre occidente, entre occidente y oriente, occidente y oriente, occidente y oriente, occidente y oriente. ¿Qué es occidente, papi? Dime qué es occidente, qué es occidente. Vamos, Fidelito, vamos, Luis Alexander, vamos, ¿qué es occidente? ¿A qué le llamamos occidente? Tú tienes la cultura occidental. Oscar está influenciado por la cultura occidental. ¿Qué es occidente? Europa, pues, Europa. Eu, 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 eu. Mira. Bueno, entonces, Occidente es Europa. Eu, Europa, eu, Europa. Y el Oriente es, Oriente, ¿qué os es? Oriente, Asia. Asia, 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 la victoria. Asia. Profe, mira qué lindo. Intenso comercio entre Occidente y Oriente. Pero tú ya sabes que todas las rutas pasan por qué ciudad. Tú ya sabes que hay una ciudad importante, importante y trascendente. Mira, llamada Constantinopla. Muy bien. Capital del imperio, Constantinopla. Capital del imperio, capital del imperio. Habla, bebé. Capital del imperio, capital del imperio. Habla, bebé, rápido. Así pide dinamismo. Pide dinamismo. Tiene que ser dinámico. Yo voy a ser rápido, tiene que ser rápido. El imperio bizantino. ¿Y qué cosa es el imperio bizantino? ¿Qué es el imperio bizantino? Dime. ¿Qué es el imperio bizantino? El imperio bizantino es Roma de Oriente. Muy bien. Roma de Oriente. Ya. Para que veas que soy bien chévere. Para que veas que soy bien bacá. Te voy a hacer, mira, explicación nivel anual. Ya. Ahí está. Explicación nivel anual. Mira. Ahí está. Ya. Mira. Qué bonito. Rapidito. Quinto. No quiero. No quiero. Sí quiere, bebé. Sí quiere. Te hace ser difícil nada más. Mira. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y ahí está. Listo. Mira. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Mira. Bueno, pues esto está más acá, pues esto más acá. Ya. Esto más acá. Toque nomás. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, ya. Ahí está. Quinto. Qué chévere tu América del Sur. Lo máximo, ¿no? Lo máximo América del Sur. Ahí está. Mira, bebé. Mira, mira, mira. Acá está África. África. Este es Europa. Y por acá está Asia, ¿no? Asia. 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 Ah, ya, Quinto. Entonces, mira dónde está Constantinopla. Constantinopla está aquí. Aquí está Constantinopla. Entre el mar Egeo, mar Negro. Un lugar de paso de todas las rutas comerciales. Ruta por el mar Mediterráneo, llegaba aquí. Ruta por tierra, llegaba aquí. Desde la India, porque acá está la India, chicos, ¿eh? Recuerda, aquí está la India. La India y por allá está China. La ruta de la cena, mira, desde China llegaba Constantinopla. La ruta desde la India a Constantinopla. Todas las rutas comerciales pasaban por Constantinopla. Todos Constantinopla. Entonces, bebé, Constantinopla va a ser importante. Importantísima. Pero de pronto, año 1453. De pronto, horror. Bueno, déjame ver a Oscar. Oscar, horror. De pronto, horror. ¿Qué pasa? Cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Constantinopla? Habla rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa con Constantinopla? Se produce la toma, la toma de Constantinopla. Toma de Constantinopla. Constantinopla. Oscar, mírame. Horror, horror. ¿Por qué va a ser horror? ¿Por qué? Simple, pues, porque la ruta comercial. Mira por acá. Cámara, cámara, bebé, cámara. La ruta comercial fue bloqueada. ¿Bloqueada por quién? Por los turcos otomanos. ¿Ves? Por los turcos otomanos. Ya no puede haber, mira, un comercio por aquí. No puede. No se puede. Quinto. Y ahora, ¿quién por ayudarnos? ¿Quién por ayudarnos? Pues, mira, estamos hablando de una época. ¿De una época de qué? Ah, me quieren atacar por atrás. Pues, avísame, papá. La defensa de Constantinopla, ¿no? Avísame la defensa, pero la defensa cayó. La defensa cayó porque los bizantinos se defendieron. Pero no, los turcos avanzaron. Los otomanos, mira, no. Vienen los otomanos bien feos. ¡Wow! ¡Horror! Y pierde Constantinopla. Constantinopla, entonces, que eran feos, eran feos. Constantinopla caerá. Pero bueno, Constantinopla cayó, 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 pero el mercantilismo no puede caer. ¿Y por qué el mercantilismo no puede caer? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué el comercio no puede caer? Porque la demanda de Europa, mira, por las especias, por la seda, por la canela, iba en aumento. La población crecía. Estamos hablando del siglo XV. Ya pasamos del siglo XIV. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, semestral. ¿Qué caracteriza el siglo XIV? Dime. ¿Qué caracteriza el siglo XIV? ¿El siglo XIV? ¿El siglo XIV? Habla. ¿Qué caracteriza el siglo XIV? El horror, ¿no? El terror, ¿no? Las cruzadas, dice Luis Salegizalde. Luis Salegizalde, ven, 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 ven. ¡Pla! ¡Cállate, tú, cállate! ¿Qué caracteriza el siglo XIV? ¿Una época de qué? Una época terrible, una época de disminución demográfica, una época horrorosa. Ven, para que te vean, horror se va corriendo. Una época horrorosa. Muerte, destrucción, guerras, ¿no? En la pequeña era glacial. En cambio, en el siglo XV hay un renacer. Aumenta la población. Hay más demanda, ¿me entienden? Por eso el comercio no puede caer. ¿Qué hacen entonces? Búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Estamos bien? Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Búsqueda de nuevas rutas. Nuevas rutas. Señores, siglo XV. Siglo XV. El hombre empieza a actuar. El hombre empieza a ser su destino. El hombre empieza a aprender viajes que antes no podía imaginarse. Y encima hay nuevos conocimientos, como decir que la Tierra es, que la Tierra es, como decir que la Tierra es, redonda. Te das cuenta, los nuevos inventos, la brújula, el astrolabio, la carabela, la pólvora, ¿sí o no? Muy bien, profe. Y una mentalidad diferente el humano. Una mentalidad diferente del hombre. El hombre, yo hago mi vida. El hombre, la medida de todas las cosas. Habla, 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 bebé. ¿Qué ideología? Habla, pues. Habla, papi. ¿Qué ideología? Estamos hablando del humanismo. Humanismo. Humanismo, mira, y renacimiento. El renacimiento, el conocimiento. Renace el conocimiento, renace la cultura, los nuevos inventos. Los nuevos inventos ya no los pongo. Pues tú sabes, ¿sí o no? Tú sabes. Dime qué pasó en el siglo VIII, en el siglo VIII, aquí en la península ibérica. Dime, ¿cómo se llama esto, la península ibérica? ¿Qué pasó en el siglo VIII, aquí en la península ibérica? Cuéntame. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame. ¿Qué pasó? Habla. Habla, pues, bebé. Todavía lo hemos hecho. La próxima semana vamos a hacer. El siglo VIII, Fidel Castro. ¿Qué estás hablando? Aguanta, 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 aguanta. Papi, ponte en posición. Un poquito tomando agua. Agáchate y, ¿qué estás hablando, bebé? Siglo VIII, ilustración, dice, Oscar, sátale la miércoles después, ¿ya? Por favor. Ahí, agarro, ahí, ahí. ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me dices? Muy bien. Siglo VIII, ¿qué pasa? Los... Majala, 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 majala. ¡Gloria, gloria al Señor! Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón derrocan, expulsan a los árabes y crean España, la reconquista española. ¿Muy bien? Listo. Profesor, o sea que España se unifica. Y también aparece otra. Otro reino importante que va a ser Portugal. Portugal y España se encuentran unificadas políticamente. Se encuentran en un lugar estratégico. Mira, ¿qué océano? ¿Qué océano es este? ¿Qué océano es este? ¿Qué océano, papi? El océano Atlántico. ¿Qué océano es este? ¿Qué océano es este? Habla rápido, rápido, bebé, rápido. ¿Qué océano es este? ¿Qué océano? El océano Índico. El océano Índico. Muy bien. Quinto, qué chévere. Entonces tenemos aquí la unificación de España y Portugal, quienes van a iniciar la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¡Pos hombre, coño! País de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Vamos a ver acá los proyectos. Proyectos, 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 proyectos. El proyecto portugués. ¿Portugués qué quieres? ¿Qué quieres a quién? ¿Qué queréis? Proyecto portugués. ¿Quieren ver un portugués? ¿Quieren ver un portugués? Ven, portugués. Ven, portugués. Miran, aquí está la reencarnación de Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz. Miren, gran marino. Bartolomé Díaz. Portugués. Mira, profe, ¿qué hace Bartolomé Díaz? Navigando, navegando, navegando, navegando por costas de África, navegando, 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 hasta que encuentre un final, un final. ¿Cómo se llama este final que este navegante portugués va a ser? Él navega, navega y navega. ¿Quieres verlo navegando? ¿Quieres verlo navegando? Este, la gente te quiere ver navegando, ven. Tienes que entrar así navegando, 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 navegando. Vamos, navegando. Ahí está Bartolomé Díaz. Navegando. Ahí está rápido. Ellos te van a poner like. Vas a ganar. Aldair. Y navegando. No quiere navegar. Te estás perdiendo, Aldair. Te estás perdiendo los likes. Por los likes. Vamos. Ahí está navegando, navegando. Pero eso no parece que estás navegando, parece otra cosa. Listo. ¿Cómo se llama este final? El cabo de las. Cuéntame. ¿Cómo se llama esto? El cabo de las. El cabo de las. El cabo de las tormentas. Cabo de las tormentas o el cabo de buena esperanza. Bien. Cabo de las tormentas o el cabo de buena esperanza. Entonces tenemos, mira, cabo de las tormentas, Bartolomé Díaz. Luego Vasco de la Gama viene, cruza el cabo y llega a la India. O sea, Portugal ha descubierto una nueva ruta comercial bordeando las costas de África. ¿Estamos bien? Listo. Proyecto portugués, costas de África. Facilito. Proyecto portugués, 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 mira. ¿En qué consiste? En bordear las costas de África. África. Vamos a poner acá. Ya tú ya sabes. Ya entendiste la explicación. África. Ya, muy bien. Tenemos el Proyecto Español. Proyecto Español. Proyecto Español. Proyecto Español. A ver. ¿Qué tenemos aquí en el Proyecto Español? ¿A quién tenemos en el Proyecto Español? ¿A Cristóbal? Cristóbal. 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 Cristóbal Colón. ¿No? Cristóbal Colón. Aquí tenemos a Cristóbal. 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 Cristóbal Colón. Ahora, Colón, que va a ser rechazado por varios reinos, mira, va a ser aceptado por la reina Isabel de Castilla. ¿Qué necesitaba España? España estaba misia. España no tenía recursos porque había salido de una guerra. ¿Cómo se llama esta guerra? ¿Cómo se llama esta guerra? Dime. ¿Cómo se llama esta guerra? ¿Cuál guerra de los 100 años? Cristian Luna, papi, inscríbete una vez, ¿ya? Ahorita van a pasar una lista para la gente que va a volver anual, ¿ya, papá? O el semianual, el semianual. Muy bien, se renega. ¿Qué guerra? Lo acabo de explicar, lo acabo de explicar. La reconquista española, la guerra contra los árabes, contra los moros. España no tiene plata. Colón ofrece plata, ofrece riquezas, ofrece dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta al mundo y llegar a las indias. Y por eso, la corona española firma la capitulación de hablar. Firma la capitulación de capitulación, capitulación. Rápido, capitulación, capitulación de Santa Fe. Capitulación de Santa Fe. De Santa Fe. Muy bien. Y tú sabes que viene Cristóbal Colón, viene Cristóbal Colón, viene Cristóbal Colón, viene Cristóbal Colón, ¿no? Y ya está a punto de ser linchado por sus hombres hasta que llegó a la isla Guaraní. Luego a Cuba, Haití, Puerto Rico. Y en el tercer viaje llegó, oye mi chau, ¿llegó a dónde? A tierra firme, ¿no? A tierra firme en el tercer viaje. Porque esto de acá, el continente será llamado tierra, tierra firme. Tierra firme. Colón pensó que había llegado a la India, tú sabes. Tú sabes, chico, tú sabes. ¿Cómo se llama esta zona de acá? Aquí abajo. Mira, Colón ha llegado a puras islas. No hay muchas riquezas. No hay riquezas. ¿Dónde está la riqueza? En tierra firme. Y también aquí. Órale mano, pinche güey. Órale mano. Dime, cuéntame. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. América del Norte. América del Norte. Está acá arriba, papi. Aquí, aquí. Órale mano. Aquí tenemos al Tahuantinsuyo. Y aquí tenemos a... ¿Aquí tenemos a qué? Aquí tenemos a... Y acá tenemos al Tahuantinsuyo. Aquí tenemos a los... A los... ¡Habla, pues bebé! A los aztecas. Los aztecas, papi. Muy bien. Este es el proyecto español. Proyecto portugués. 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 Listo. Bien. Ahí está tú recordando tu ciclo anual. Recordando tu ciclo anual. Bien. Para eso estamos a repaso para recordar tu ciclo anual, pero de manera muy rápida. Profe, ¿hay riquezas? No. ¿Qué hay que explorar? Hay que explorar. Habla la tierra. Tierra firme. Colonización de tierra firme. Colonización de tierra firme. Tierra firme. Colonización de tierra firme. Ahí está. Colonización de tierra firme. ¿Qué es la tierra firme? El continente. Continente. ¿Cómo se llama el esposo de Isabel? Isabel de Castilla. Ya murió Isabel de Castilla. Pobrecita. ¿Cómo se llama ese esposo? ¿Cómo se llama ese esposo? ¿Qué te equivocaste, Luis Alexander? ¿Cómo se llama ese esposo? Fernando Aragón. Fernando Aragón, de manera inteligente, dice, la riqueza está aquí. Aquí está. Entonces, Fernando Aragón, para comentar la exploración de tierra firme, crea dos gobernaciones. Crea dos gobernaciones. Papish, para crear las gobernaciones va a crear una capitulación. ¿Qué capitulación? ¿Qué capitulación? Muy bien, Leo. La capitulación de Burgos Rey. Fernando de Aragón. Fernando. Fernandito de Aragón. Fernando de Aragón. Capitulación. Capitulación. Capitulación de Burgos. Capitulación de Burgos. Ahí está. Crea dos gobernaciones. La gobernación de... ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son esas dos gobernaciones? ¿Ves? Ah, una línea acá. Y dos gobernaciones. Ustedes, gobernadores, exploren estas tierras. ¿Cómo se llaman esas tierras? Habla. Castilla del Oro. Castilla del Oro, ¿no? ¿Te acuerdas? Castilla del Oro. Castilla del Oro. Del Oro y Nueva Andalucía. Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Nueva Andalucía. 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 Y bueno, empezó la exploración de tierra firme. Empezó la exploración de estas tierras. Las costas de Venezuela. Las costas de la actual, la actual Panamá. Empieza la exploración de estas tierras. Y explorando, mira, aparecerán líderes importantes. Y uno de los primeros líderes importantes, mira, será el señor Blasco. Blasco. ¿Qué Blasco? No me diga Blasco Núñez de Vela porque... Ya. ¿Qué Blasco? Dime. ¿Qué Blasco? ¿Qué Blasco, Sandrita? ¿Qué Blasco? Dime. Blasco Núñez de Balboa. Blasco Núñez de Balboa. Más conocido como Balboa. Vamos a poner aquí el nombre de Balboa. Balboa. Ahora, entre estas expediciones o los hombres que llegaron en estas expediciones para explorar estas nuevas gobernaciones, tenemos al señor Francisco Pizarro. Balboa. Al lado de Balboa, bajo las órdenes de Balboa, estaba el señor Francisco Pizarro. ¿Por qué se le ha conocido Balboa? Díctame. Díctame. ¿Qué pasa con Balboa? Balboa fue el primero en enterarse de la existencia del Tahuantinsurio. Primeras noticias. Él recibe las primeras noticias. Noticias sobre el Tahuantinsurio. Sobre el oro. Sobre la plata. El Tahuantinsurio. El Tahuantinsurio. Ahora, él también emocionado por la noticia de la existencia de un lugar lleno de oro y lleno de plata, empieza a explorar el sur. Y explorando el sur, ¿a dónde llegó? Habla. Explorando el sur, ¿a dónde llegó? A la mar del sur. Entonces, él descubrió, descubre para los españoles el océano pacífico, ¿no? Descubre la mar del sur. Ellos lo llamaron la mar del sur. La mar del sur. Tú estabas, mira, configurado como para que Balboa sea el hombre que llegue al Tahuantinsurio. Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque viene otro gobernador. ¿Quién? ¿Quién quinto? Este señor, mira, llamado Pedrarias. Pero su nombre verdadero es Pedro Arias Dávila. Así es. Pedrito Arias Dávila. Pedro Arias. Pedro Arias Dávila. Dávila. Pedro Arias Dávila. Más conocido como Pedrarias. ¿Qué hace Pedro Arias Dávila? ¿Qué hace? ¿Qué hace Pedro Arias Dávila? Y la cuenta me dice, el nuevo gobernador. Nuevo gobernador. Ponemos acá, gobernador. Gobernador. ¿Qué hace este señor? ¿Apoya a Balboa? ¿Se une a Balboa? Ah, dime. ¿Qué hace? Lo acusa y lo mata. Ejecuta a Balboa. ¿Quién lo apoya a Pizarro? ¿Qué? ¿Pizarro no estaba con Balboa? Sí, pero ahora este es el nuevo gobernador. ¿Quién pesa más? ¿Este o Balboa? Este. ¿Sí o no? Muy bien. Ejecuta a Balboa. Lo acusa falsamente y lo ejecuta. Ejecuta a Balboa. ¿Qué más? Funda. Funda la base. La base para las operaciones de Santa Guardia y el suyo. La base. Panamá. Muy bien. Fundó Panamá. Fundó Panamá. Panamá. Funda Panamá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, fomenta los viajes. Fomenta exploraciones. Fomentó exploraciones. Exploraciones. Pero todas las exploraciones fracasaron. Todas las exploraciones se van a la red. Sol. Totas. Y bueno, ese hombre que llegó como un simple militar llamado Pizarro, ya quiere más fama, quiere más poder. Y este hombre será el que inicia los viajes al Tahuantín suyo. Batería, dice, batería. Vamos a ver entonces, al toque, al toque, la invasión al Tahuantín suyo. De frente, la empresa del, la empresa del, la empresa del, habla, 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 bebé. La empresa del Levante. Empresa del Levante. ¿Estamos bien que escriba o hablamos nomás? Habla. ¿Estamos bien como estamos? ¿Están bien? Dime, ¿están bien o no? Si quieres, hablamos nomás. ¿Estamos bien? Pero habla, pues habla, habla. Empresa del Levante. Empresa del Levante. Mis alumnos nuevos, ¿están bien? Empresa del Levante. Los nuevecitos. Los que recién salen del colegio. Hable, los que nunca han estado en anual ni en semianual. ¿Todo bien? ¿Están entendiendo? Habla. ¿Están entendiendo, no? Habla, dime, ¿sí? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Este es uno, 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 dos, 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 tres, tres, tres. Empresa del Levante. Al toque. Aquí tenemos, ya nos vamos a poner, pues. Ya nos vamos a, vamos a, vamos a colocar. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Capitán, 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 capitán. Capitán, capitán, capitán. ¿Quién es el capitán? Pizarro. Pizarro. Capitán Pizarrito. Pizarro. ¿El aprovisionador? ¿Quién es el aprovisionador? Claro. Almagro. Almagro es el aprovisionador. Almagro. ¿Quién es el procurador? Procurador. ¿Quién es el procurador? Procurador Hernando De Luque. ¿Y quién es el que pone la plata? El que pone el chinchín. El que pone el billete. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que pone el billete? ¡Quitar! ¿Quién pone el billete? Cuéntame. ¿Quién pone la plata? El chinchín. Un judío. Gaspar de Espinosa. Espinosa. Gaspar de Espinosa. Pizarro Capitán. Almagro. El aprovisionador. Luque el procurador. Espinosa. El judío que pone la plata, que pone el chinchín. ¿Bien? ¿Sólo le interesa qué cosa? Le interesan las ganancias. A ver, vamos a poner acá. Capi. Él es el capi. El capi. El aprovi. El aprovisionador. El aprovisionador. Tenemos a Luque el procurador. El procurador. Y tenemos aquí a Espinosa, que es el financista. 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 Listo. Ahora sí. Ya. Ya está. La empresa ya está formada. Firman el contrato. El contrato de Panamá, porque se desarrolló o se firmó en Panamá. Vamos a los viajes. Viajes, viajes de la empresa de Levante. Viajes, 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 viajesitos. Viajes de la empresa de Levante. Va, primer viaje. Primer viaje. Viajes. Viajecitos. Viajes. Vamos a hacer eso al toque, no más, aunque. Aunque ya pasó el tiempo. Viajes. Primer viaje. Primer viaje. El primer viaje no vamos a decir nada. Solamente te voy a decir lo siguiente. Que estos viajes, tú sabes que no eran viajes de placer, no eran viajes de turismo, eran viajes terribles, eran viajes donde pasabas hambre, donde podías morir. Tú dime, dicen, cinco mil soles para aquellas personas que vayan al BRAE, adentro, y en el BRAE están matando un montón de soldados y policías, imagínate. Cualquiera que tenga experiencia y que pueda manejar un arma, cinco mil soles al BRAE, donde puedes perder la vida. Pero si pierdes la vida, la plata le cae a tu familia. ¿Ves? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes van? Somos BRAE, somos BRAE. Obvio, pues, tú que nunca estudias, tú que solamente quieres cantar, solo quieres bailar, solo quieres ver morbo, tú que no nos repasas, obvio, ¿qué te queda? Ir, ¿ves? Pero aquel alguno que estudia, que va a ingresar a la universidad, aquellos que tienen chamba, trabajo, el que no tiene nada va, pero el que tiene no va. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron a arriesgar su vida, a pasar hambre? ¿Quiénes vinieron? Los que no tenían nada, pues. ¿Qué tenían que perder? No tenían nada que perder. ¿Ves? No tenían nada que perder y vienen, vienen a sufrir, pero tal vez con la esperanza de ganar. Con la esperanza de ganar. Primer viaje, Puerto Piñas, mucha piña. Puerto del Hambre, pasan hambre. Puerto Quemado, queman el puerto. Ala, que va acá. Qué original es para poner los nombres, ¿no? Primer viaje, viaje de exploración. Exploración. Quinto, Puerto del Hambre, pasaron hambre. Por eso lo llaman Puerto del Hambre. Puerto Quemado, quemaron el pueblo completo. ¿Por qué? Porque recibieron ataques. Almagro pierde un ojo. Imagínate, tuerto. Pierde un ojo. Mira lo que significan estos viajes. Vamos a segundo viaje. Segundo viaje, quinto. Segundo viaje, mira, en el segundo viaje, Pizarro va, bueno, Pizarro no, Bartolomé Ruiz, en el segundo viaje va a cruzar la línea ecuatorial. Bartolomé Ruiz, primero en cruzar la línea ecuatorial. Segundo viaje, es ahí donde capturan una balsa de indios tallanes. Mira, ahí está Francisquillo, Martinillo y Felipillo. Y Felipillo será el que hable en castellano. Felipillo será el primero, el primer traductor, el primero que va a ayudar a los españoles en la conquista y la invasión. Mira, y por eso va a ser llamado el traidor. Felipillo, Felipillo, traidor, traidor como tú, que traidor que traicionas a tu enamorada. Arrepiente, Felipillo. Mira, quinto, ¿qué más pasa en el segundo viaje? Bueno, en Tumbes tienen el apoyo de de este, bueno, antes de Tumbes va a pasar algo distinto. Mira, vamos a ponerlo acá. Cruza la línea ecuatorial. Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial y luego se enteran. ¿Quién es el que constantemente regresa a Panamá? Mira, por provisiones. Dime. ¿Quién es quien constantemente retorna a Panamá por provisiones? Almagro. Mira, primero entonces, cruzan la línea ecuatorial, cruzan el Ecuador, el Ecuador. Fue Bartolomé Ruiz primero, ¿ah? Cruzan el Ecuador y ahí capturan a Felipe. Cuando el señor Almagro retorna a Panamá, encuentra a un nuevo gobernador. Uno nuevo, así es. Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos. Un Pedro reemplaza a otro Pedro. Pedro de los Ríos reemplaza a Pedro Arias Dávila. Pedro de los Ríos. Almagro retorna, se encuentra con Pizarro y le informa que hay un nuevo gobernador. Entonces, Pizarro dice, pues hombre, tenemos que congraciarnos con este nuevo gobernador. Hay que enviarle regalos, coño. Y le envían regalos. Le envían regalos. ¿Lo entienden? Van a enviar regalos. Pues hombre, joder hombre. Le envían regalos al nuevo gobernador. Y siempre hay uno, pues siempre hay un llorón. Siempre hay un llorón que siempre llora. Ay, ay, ay. Y hace esto, siempre hay un soplón. Ay, que este hace esto. Siempre hay uno, siempre. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y le envía una copla donde mire, pues señor gobernador, allá va el recogedor. Y aquí queda el carnicero. ¿No? Entonces, confirma, señor. ¿Quién es acá? ¿Quién es el llorón de acá del salón? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo pensé y lo dijiste. Leo. Ah, no sabía. Ah, toda la vida. Perú de los ríos, mira. Perú de los ríos ordena el retorno. Ordenó el retorno. El retorno. El retorno, obviamente, de la empresa de Pizarro, ¿no? ¿Y dónde estaba Pizarro? Pizarro estaba en la Isla del Gallo, esperando la llegada de Almagro. Isla del Gallo, esperando las provisiones, esperando todo lo que tenía que traer Almagro de Panamá. Pero Almagro no llegó. El que llegó fue Juan de Tafur. Y Juan de Tafur, por órdenes del gobernador Pedro de los ríos, tenéis todos que regresar a Panamá. Subid al barco. Pizarro, ¿qué? Hombre, dejad de joder. ¿Tú creéis que yo voy a regresar a Panamá? Yo que he arriesgado mi vida, mi tiempo y mi dinero. Pues estáis muy equivocados. Y traza la línea. ¡Fras! Aquellos que quieran ser pobres, cobardes, regresad a Panamá. Aquellos que quieran ser ricos y valientes. Y que su nombre se recuerde en la posteridad. ¡Cruzad la línea! ¡Cruzad la línea! Y ya sabes cuántos cruzaron la línea. ¿Cuántos cruzaron? ¿Cuántos cruzaron los trece? Los famosos trece del gallo. Trece del gallo. Que al final apostaron bien, ¿no? Los trece del gallo no se equivocaron. Van a obtener riquezas, billetes. Y encima, título de nobleza. Nobleza, imagínate. Estos eran nada. Eran de abajo, eran del pueblo. Y ahora, nobles. ¿Te das cuenta? Es como tú. Es como que tú, Brandon, que vives en la punta del cerro. Ahora pasas a vivir a las casuarinas. Imagínate. ¿Te das cuenta? Pero obviamente, un poquito discriminado por tu vecino, ¿no? Por tu cacharrín. Por tu apellido. Pero tienes plata. Para comprarte en tu casa las casuarinas. Ahí está. Isla del gallo. Isla del gallo, perro y los ríos. Luego, llegan hasta Tumbes, donde reciben, mira, el apoyo del cacique Chilimaza. Y se enteran de la existencia de... ¿Se enteran de la existencia de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Atahualpa! ¡Muere! ¡Huáscar! ¡Muere! ¡Plam! De la guerra civil, ¿no? La guerra civil. Y luego, Pizarro llegará hasta la desembocadura de Río Santa. ¡Ancash! ¡Ancash! Ya está descubierto el Tahuantinsub. Entre comillas, entre comillas, ¿ah? Entre comillas, vamos a poner, segundo viaje, viaje del descubrimiento. Viaje del descubrimiento. Descubrimiento. Entre comillas, ¿ya? Viaje del descubrimiento. Listo, 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 listo. Bien, primer viaje, segundo viaje, segundo viaje, seguimos. Ahora, para emprender el tercer viaje, que sería ya el viaje de la conquista, ¿no? El viaje de la invasión y el dominio total. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Un ratito, un ratito, un ratito, porque ahí la gana batería seria. Batería seria, batería seria, batería seria. Batería seria, listo. ¿Qué tiene que hacer? Pizarlo primero, ¿qué necesita? ¿Qué necesita pisar? ¿Qué necesita batería seria, por favor? ¿Qué necesita pisar? Permiso no, porque él lo puede hacer. Él lo puede hacer, ¿por qué permiso? Si su empresa es privada, si su empresa es privada y está avanzando, necesita apoyo. Necesita financiamiento. Necesita hombres. Pero especialmente, ¿sabes qué necesita? Gracias. Necesita legitimidad. Necesita legalizar su poder. Necesita legalizar su nombre. ¿Me entiendes? Porque otros pueden venir. Otro tiene plata, pero uno se mete. Otro tiene plata, pi se mete. ¿Me entienden? Necesita pizarro que él sea el único. Y para eso, hay que hacerlo con la corona. ¿Ves? Hay que hacerlo con España. Entonces, se designa Pizarro que viaja a España. Pizarro viaja a España y se encuentra con la corona. Bueno, mi tío Carlos V, recuerda que Fernando Aragón ya estaba muerto. Antes murió la reina. Y si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, correría la sangre española, como corren las olas del mar. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar. ¿Quién es Carlos V? ¿Quién es Carlos V? Algo. ¿Quién es Carlos V? Es, es, mi tío, mi tío, Lenin, Lenin, Kroskin, Rostkin, Fiel Castro. ¿Quién es Carlos V? ¿Por qué la canción dice, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar? Cuenta, ¿por qué? Habla, Samaritana, perdón, Samaria. Rancés II, habla. Habla, pues. Elena, de Troya, habla. No sé, dice. ¿Quién es Carlos V? Ya pues, semestral. Ya pues, solo conozco a Alex V, dice. Mi papi, mi amor, mi vida. Yo no sabo, estoy chiquitito. Edwin, ¿qué edad tienes? ¿12? Muy bien, Edwin. Anda, visita a tu tío, papi, para que te explique. Escúchame. Carlos V es el emperador del, del sacro imperio romano germánico. Y asume el nombre de rey de España con el nombre de, asume el nombre de rey de España con el nombre de Carlos I. Si queremos ser exactos, aquí vamos a poner Carlos I, rey de España. Pero es más conocido como Carlos V, Carlos V. Bueno, te comento que Carlos V no estaba. Estaba su esposa, Isabel de Portugal. Pizarro firma con la corona española, con la corona española, con Isabel de Portugal, con todos sus consejeros, ¿no? Bueno, firma con la corona española la capitulación de Toledo. Y va a legitimizar su poder, ¿no? Va a legitimizar todo su... Mira qué consigue Pizarro. Pizarro va a ser recontra-beneficial con la capitulación de Toledo. Vamos a poner acá lo más importante. ¿Pizarro se convierte en qué? ¿En qué? Si tú, Pizarro, dominas todo el Tahuantín suyo, tú vas a ser él. Habla, díctame. Tú vas a ser él. ¿El qué? Díctame, bebé, bebé, díctame. El gobernador de estas tierras. El gobernador. Porque todas estas tierras van a ser una gobernación. ¿Gobernador? ¿Cómo se llama esa gobernación? Gobernador de Nueva Castilla. Gobernador de Nueva Castilla. Gobernador de Nueva Castilla. Estas tierras, mira, se llamarán Nueva Castilla. Además, Pizarro recibe el cargo de capitán. Mira, capitán, gobernador, capitán Alguacil Mayor, adelantado. Título que le había pedido Almagro. Almagro, ¿qué le trae? ¿Qué le trae? Mira, el título de gobernador de la fortaleza de Tumbes. Una cochinadita. ¿Qué le trajo a Luque? Obispo de Tumbes y protector de los indios. O sea, prácticamente lo que trajo fue ínfimo en comparación a lo que él había logrado. Eso causa enemistad. Eso causa contradicción. Eso causa rivalidad, especialmente entre Almagro y Pizarro. Tanto así que Pizarro tiene que renunciar al título de adelantado. Continúan con el viaje, pero ya el resentimiento ya estaba dado. Quinto, los trece. Los trece del gallo. Ah, los tombraron hidalgos de la escuela dorada. Bartolomé Ruiz, algo así, mira, piloto mayor de la Mar del Sur. O sea, todos recibieron su premio. Vamos al tercer viaje. Tercer viaje. Tercer viaje, entre comillas, viaje de la conquista. Tercer viajecito, viaje de la conquista. Tú sabes, entre comillas, porque despierta esto ciertas, cierto rechazo. No, 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 nos conquistaron. Nos invadieron. Bueno, ahí está. Tercer viaje. Conquista, conquista. A ver, lo más importante del tercer viaje, la isla Puna. A ver, la isla Puna. En la isla Puna, Pizarro casi, casi va a ser, mira, ejecutado por el cacique Tumbalá. Casi le sacan la rexola a Pizarro. La isla Puna. Tumbes, en Tumbes, mira, en Tumbes, el cacique Chilimaza, que antes lo había recibido con las piernas abiertas, perdón, con los brazos abiertos. Ahora lo recibe, pero con armas. Todo se me echa y lo matan al pobre Chilimaza, lo queman vivo. Luego de Tumbes, pasa Piura. Piura, 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 Piura. Y mencionamos a Piura, ¿por qué? Porque se va a fundar la primera ciudad española en estas tierras. Adiós San Miguel de Piura. Secretaria de mis venas. No pierdo las esperanzas. Que devolver a mi tierra. Piura, San Miguel. San Miguel de Tangarada. San Miguel, San Miguel. San Miguel al amanecer. San Miguel de Tangarada. San Miguel. Los que son del norte seguro que conocen esta canción. Los que son de Piura. ¿Algún Piura por acá? ¿Algún Piurano, guau? ¿Hay algún Piurano? Cristian Luna. ¿Conoce la canción? No conoces. Cristian Luna. Ahí está. Qué paisana, guau. Somos Piuranos. Somos de Piura. Churre de miércoles. Allá en la sierra de Piura le llaman churre a los niños, ¿no? Piura. San Miguel de Tangarada. Quinto. Primera ciudad española. Aquí voy a poner acá. Primera ciudad. Primera ciudad. Obviamente, ciudad española, ¿no? Y luego, aquí se entera que ha ganado la guerra civil. ¿Quién? ¿Quién ganó la guerra civil? La guerra civil la ganó a Atahualpa. Y se enteran que Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Mira, por eso Pizarro avanza hacia Cajamarca. Avanza hacia Cajamarca con sus indios tallanes, indios centroamericanos, sus esclavos. Mira, y poco a poco en su avance seguían sumando aliados. En Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. El plan de Pizarro es capturar al Inca. ¿Cómo? ¿Después de una batalla? No. Una celada, una trampa. ¿Ves? Así es. Mira, profe, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Encuentro con el Inca. Invitan al Inca a dialogar. Encuentro con Atahualpa. Atahualpa. Ahí aparece entonces, mira, el padre Vicente Valverde, Dominico. ¿Al lado de quién? De el traductor, pues. Y luego viene el señor Atahualpa, botadaso, botadaso. Viene con cargadores, bailarines, gente que le limpiaba el camino, imagínate, y con pocos hombres de armas. Uy, qué rico, dijo Pizarro. Pizarro, los españoles, como todo, católico, hipócrita, tienen que buscar un pretexto para matar, un pretexto para robar, un pretexto para saquear. Así que ofrecen el famoso requerimiento, requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? El ofrecimiento del cristianismo. El ofrecimiento del cristianismo. Yo te ofrezco a Dios. Fidel, te ofrezco a Dios y yo soy el hijo de Dios. Mira, elegido por él para gobernarte. Así que acéptame a mí y acepta a mi Dios como tu Dios. Si aceptas, bacán. Si no, la muerte. Obviamente, Atahualpa va a rechazar el requerimiento y se produce la captura, la captura del Inca, la captura. Atahualpa rápidamente se da cuenta que ellos necesitan riquezas, oro, plata, eso es lo que quieren. Así que ofrece un rescate, rescate de oro y de plata que Pizarro no va a cumplir, ¿no? O sea, cobró, cobró rescate, pero Pizarro no va a liberar al Inca Atahualpa. Porque su objetivo no es solamente tener un poco de plata y de oro. Su objetivo es gobernar todo. Y si su objetivo es gobernarlo todo, no puede mantener a Atahualpa vivo. Por eso, ejecuta al Inca, ejecución, ejecución del Inca. Chao, Inca Atahualpa. Quinto, todo rescate, Pizarro lo repartió con Almagro. No, solo los pizarristas. Almagro estaba en tumbes. Almagro le dijo, hey, ¿y la plata? No, no, tú no estabas en Cajamarca. Tú no estabas en Cajamarca. Más bronca entre Almagro y Pi, Pizarro. ¿Te das cuenta? Imagínate. Ahí está, Cajamarca. Vamos a meter un poco de carnaval en Cajamarquino. ¿Quieres, quieres, quieres musiquita? ¿Quieres que te cante carnaval en Cajamarquinos? ¿Sí? ¿Quieres? Ya, prende tu cámara y baila. Tú me pides dinamismo y yo también quiero dinamismo tuyo. A ver, ya, prende tu cámara y baila. Al toque, párate, prende tu cámara y baila. Si no, no pasa nada. Ah, ya ves, ya ves. Ah, yo sí y tú no. Ah, ¿por qué? ¿Y la reciprocidad? Reciprocidad, pues. Yo toco y tú bailas. Ay, ahora no tienes cámara. No tienes cámara ahora. Floreros. Tienen miedo. Miedosos. Vamos, mi salón anual. Vamos, mi salón anual. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Pizarro está en Cajamarca. Pizarro está en Cajamarca. Se encuentra con Atahualpa. Se encuentra con Atahualpa. Le ofrece requerimiento, le ofrece requerimiento. Y Atahualpa lo rechaza. Y Atahualpa lo rechaza. Atahualpa es capturado, Atahualpa es capturado. Y ofrece oro y plata, y ofrece oro y plata. Pizarro es un cobarde. De pizarro es un mentiroso. Ejecuta Atahualpa. Ejecuta Atahualpa. Ejecuta Atahualpa. Se acabó el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, bebés? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Vamos a resolver preguntitas. Vamos a resolver preguntitas, preguntitas de la practiquita. Bien. Vamos. Estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo correcto. Bien. Primera pregunta. Primera pregunta. La reconquista española en contra de los moros liderados por Castilla causó la aparición de una casta guerrera que recibe un título nobiliario que luego se otorga a muchos conquistadores. Llamados. Es un título nobiliario menor, ¿no? Dentro de todos los rangos de nobleza son noble, sí, bacán, chévere, pero nobleza menor, ¿no? Como, como los que fueron, ¿no? Nombrados los trece del gallo. Hidalgos, hidalgos, hidalgos que serían una nobleza baja, pero a nada, a lo que eran, que eran del pueblo, hacer una nobleza baja es recontra bien, ¿no? ¿Sí o no? Lógico, lógico. Uno, dedito, uno, dedito. Dos, una de las consecuencias de la llegada de los invasores españoles fue el descenso poblacional que experimentó la población nativa de América a principios del siglo XVI. Esto se debió a los españoles que trajeron, dime, los españoles que trajeron, que trajeron los españoles, Carolina, Sebastián, Marco, que trajeron, ya, enfermedades, aparte de las enfermedades que trajeron, aparte de las enfermedades que trajeron, guerras ya existían, traen más guerras ya, puede ser, ¿qué más trajeron? Religión, muy bien, Olenca, su religión, su religión, ¿qué era religión? Religión cristiana, ¿qué más trajeron? Sus costumbres, ¿qué más trajeron? Su idioma, fidel, idioma, muy bien, ¿qué más trajeron? El esclavismo, bien, Fran, el esclavismo de los negros, ¿no? ¿Qué más trajeron? Su caballo, muy bien, listo, ¿qué más trajeron? ¿Qué más trajeron? ¿Qué economía trajeron? ¿Qué economía trajeron? ¿Qué economía trajeron? Dime lo más importante, no seas caballo, dime lo más importante, ¿qué economía trajeron? El mercantilismo, ¿qué otra economía trajeron? ¿Qué otra economía nos trajeron, papá? Aparte del feudalismo, bien, Ashley, mi conera, el feudalismo, y también sus enfermedades que va a causar la muerte de muchas personas. Dos, amor, 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 amor. Tres, 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 tres. Durante el tercer viaje, Francisco Pizarro se inició la invasión del Tahuandinsuyo y se produjo la captura de Atahualpa. Posteriormente, este fue sometido a juicio, condenado a muerte y asesinado. Luego de esto, dio inicio a la colonización española. En relación con este tema, señale cuáles son sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Vamos. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿A qué te refieres, Carolina? Dime las consecuencias. ¿Ya? ¿La clave? ¿Clave? Carolina dice, la economía no se da esclavista y no feudalista. ¿Por qué dices eso, Carolina? ¿Por qué dices eso, Carolina? Cuando hablamos de una economía esclavista, cuando la principal actividad, o cuando la economía se basa en el trabajo de los esclavos. Y en el Tahuandinsuyo, perdón, en la colonia, la economía o la producción se basó principalmente en el trabajo de los esclavos. ¿Eso quiere decir que los indígenas no fueron explotados? ¿Ah? Porque trabajaban, gracias, no es lo máximo, por mis amistizas. Dime, ¿por qué trabajaban puros esclavos negros? Ahí hablaríamos de una economía esclavista. Los indígenas no trabajaban, simplemente ellos trabajaban para ellos, para comer, y todo se basaba en el trabajo de los negros, ¿no? Pero eso no puede darse. ¿Por qué? Porque tenemos una economía mercantil, ¿entienden? Ahora, tenemos a los indios que tributan, que trabajan bajo un señor dueño de la tierra, y yo trabajo para este señor. Ahí se ve la economía feudal. Entonces, en el Perú existía economía feudal, economía esclavista y economía mercantilista, ¿no? Existían las tres economías, ¿entienden? Pero la esclavista no era pues la más importante. Muy bien. Vamos, clave correcta en la tres. Todavía no me dan la clave. Clave correcta en la tres, bebés. La C me dicen, por acá, C de Cristo, bebé, Cristo, mi rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. Francisco Pizarro derrotó a la resistencia de los indígenas juzqueños dirigidos por Manco Inca en Sacsayhuamá. Quinto, pero eso no hemos hecho todavía, ¿no? No hemos hecho todavía las cinco, ¿no? ¿No? Ya, entonces las dejamos. Sí, vamos a dejarlos ahorita, esto, porque vamos a avanzar. ¿Les parece si avanzamos? Avanzamos, ¿no? Avanzamos y continuamos luego con nuestras preguntitas. Muy bien, déjame borrar la pizarra nada más. Déjame borrar la pizarra y avanzamos. ¿Quieren foto? ¿Quieren foto? Un rato, mala foto. Pero yo no sé para qué quiere foto si tienes como tres fotos de lo mismo. Tres fotos de lo mismo. Tienes, tienes tantos, tantas fotos, papi. ¿Cuántos ciclos tiene, bebé? ¿Cuántos? ¿Te acuerdas? Ahora esto está mojado. ¿Qué hacemos? Todo está mojado. Esto de acá también está mojado. Si hojitas deja mojado todo. Ya, vamos a borrar nada más. ¿Qué vamos a hacer? Listo, entonces me decías que era requerimiento, ¿no? Requerimiento es el ofrecimiento del cristianismo. Ofrecimiento del cristianismo. Requerimiento. Es un pretexto. Es una justificación. Como eran católicos, hipócritas, tenían que justificar la muerte, ¿no? Yo mato en nombre de Dios. Porque yo he venido aquí, según ellos, no solo por dinero y por riquezas, sino también para difundir la palabra de Dios. Y como yo difundo la palabra de Dios, Dios me premia. ¿Con qué me premia? Ah, me premia con hombres. Quinto, con hombres. Me premia con riquezas. Me premia con oro. Me premia con plata. ¿Ves? Así pensaban pues estos hipócritas, católicos hipócritas de esa época, ¿no? Al final lo que premia es el billete, el chin-chin. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes, ¿sí o no? Y tú lo sabes. Al final, la plata es lo que se necesita, es lo importante. Bien. Vamos a meterle ahora un poquito de papelito higiénico, ¿ya? Un poquito de papelito higiénico. Muy bien. Y vamos ahora a la resistencia andina. ¿Dónde se encuentra Pizarro? ¿Hasta dónde nos llegamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Pizarro se encuentra dónde? ¿En qué lugar está Pizarro? Cuéntame. ¿En qué lugar está Pizarro? ¿En dónde? En Cajamarca. A Cajamarca. Ha capturado a Alinca Atahualpa y luego lo ha matado. ¿Por qué lo mata? Chicos, ¿por qué mata Atahualpa? Cuéntame. ¿Por qué mata Atahualpa? ¿Por qué toma esa decisión de matar a Atahualpa? ¿Por qué? Y él no debería haber tomado esa decisión. Porque quiere ser gobernador. Bueno, pero debía llevarlo prisionero, ¿no? Debía llevarlo prisionero a España. Bueno, ¿por qué mata Atahualpa? Por temor, por temor, temor, temor. ¿Ha derrotado a Atahualpa? Dime, ¿en una batalla? ¿Pizarro ha derrotado al ejército de Atahualpa? No, no, fue una emboscada. El ejército de Atahualpa se encontraba libre. El ejército de Atahualpa controlaba el Tahuantinsuyo, controlaba la capital. ¿Cómo se llama la capital? El Jusco. Todavía no podemos decir que Pizarro tiene el control del Tahuantinsuyo porque no tiene el control de la capital y la capital es el Cusco. Entonces, lo que tiene que hacer el señor Chizarro es llegar al Cusco. Y para llegar al Cusco y tomarlo, tiene que derrotar a los... Habla. Tiene que derrotar a los... ¿A los qué? Tiene que derrotar a los... Habla, bebé. Tiene que derrotar a los... ¿A los generales de quién? ¿A los generales de dónde? ¿De dónde? Tiene que derrotar a los generales de Atahualpa. 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 Entonces, la primera lucha, la primera resistencia que va a tener el señor Francisco Pizarro en su avance será la resistencia de los generales de Atahualpa. Y Atahualpa de dónde era. De Cusco, de Quito. Habla. De Cusco, de Quito. Resistencia andina. Resistencia andina. Así como varios, varios, varios reinos se unieron a Pizarro, otro luchará. Así como otros hombres, muchos hombres andinos lucharon al lado de Pizarro. Muchos hombres van a luchar en contra de Pizarro, en contra de su avance. Y primero, la resistencia quiteña. Resistencia quiteña. Liderada por general quiteño. ¿Cómo se llama el general quiteño? Resistencia quiteña. Quinteña. General quiteño llamado Quisquis. Resistencia quiteña. Quisquis. Pizarro se encuentra en Cajamarca. Pizarro está en Cajamarca. Pizarro está en Cajamarca. Caxamarca. Cajamarca. Pizarro está en Cajamarca. Pizarro tiene que nombrar a un nuevo inca. A un nuevo inca. Pero este nuevo inca tiene que ser como tú comprenderás, Luis Junior. Tiene que ser, mira, un inca manejable. Así como te maneja tu enamorada, como un títere. Ya, igualito. Tienes que coger a un inca títere. Va a escoger al señor Tupac, 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 ¿te acuerdas? Tupac, 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 Guaypa. Tupac, Guaypa, Autoparpa. Tupac, Guaypa, lo llamaba Autoparpa. El inca junior. O sea, el inca títere, ¿no? El inca títere. Bueno, inca manejable. Mira, un inca que se podía controlar. El inca títere. Pero fue tan, pero tan, tan, tan junior. Mira. El inca títere que apenas sale de Cajamarca muere, ¿no? Muere y lo mata. Muere. El inca títere. Pizarro sale de Cajamarca. Tiene prisionero a Calcuchima. General, mira, general quifeño. Llega Jauja y en Jauja recibe el ataque. El primer ataque terrible de Quisquis. Jauja, Quisquis ataca. Quisquis, vamos. Quisquis, mátalo. Mátalo. Quisquis podía triunfar. Quisquis podía derrotar a Pizarro, señores. Pero de pronto, de pronto, no puede ser. Cuando Quisquis estaba a punto de derrotar a Pizarro, aparecieron los guancas. Los guancas, bebés. Mira. Y los guancas apoyaron aquí. Los guancas. Los guancas apoyan a Pizarro. Y acá ponemos guancas nada más. Pero guancas, ya tú ya sabes. Quisquis se ataca y los guancas apoyan a Pizarro. Quisquis será derrotado. Quisquis será rechazado. Quisquis retrocede. Ahora se va a Quinto. Quisquis se va al Cusco, pues. Al Cusco. Pizarro sigue en su avance. Sigue en su avance por tomar el Cusco. Sigue. Mira. Y de pronto, aparece ante Pizarro, como enviado de su dios, aparece un hombrecito. Pizarro preocupado. Hombre, tengo que derrotar a Quisquis. Tenemos que derrotar al Cusco. Necesitamos más fuerzas. Y en ese momento se presenta ¿Quién? En ese momento se presenta uno de los hermanos de Huasca. Enemigo de Atahualpa. Manco Inca. Ay, Manco Inca. Manco Inca, Manco Inca, Manco Inca, Manco Inca. ¿Y qué hace Manco Inca? Manco Inca se une a Pizarro. Manco Inca le dice, Pizarro, estoy aquí. Soy hermano de Huáscar. Y veo que tú has matado a Atahualpa y estás enfrentándote a Quisquis. Te ayudaré, Pizarro. Hombre, coño, pues tú eres el verdadero Inca. Te nombro el Inca heredero. El único, el verdadero, el nuevo Inca. Pizarro contento, se une, mira, se une a Manco Inca. Contento porque Manco Inca lo apoya. Y juntos derrotan a Quisquis e ingresan al Cusco. Ingresan al Cusco. Manco Inca fue un... Dime, Manco Inca fue un... Manco Inca fue un... ¿Fue un qué? Fue un traidor, ¿no? ¿Por qué va a ser traidor? ¿Por qué va a ser traidor? Títeres sí. Mongol sí. ¿Ya? Eso sí. William sí. Fidel sí. Eso. Títeres, Mongol. ¿Ya? Fue un imberbe. Muy bien. Por confiar en Pizarro. Entran al Cusco. Mira, y lo único que hizo Manco Inca fue facilitarle a Pizarro la toma del Cusco. Porque Manco Inca no gobierna nada. No gobierna nada. Como tú, Cristian, no gobiernas nada. A ti te gobierna, papá. Pero Manco Inca se reivindica. No como tú, que sigues ahí todo pisado. Todo títeres, ¿no? Todo cosito. Manco Inca se reivindica. Venganza. Venganza. ¡Venganza! Cualquier momento que Manco Inca encuentre para la venganza, lo hará. Y ese momento llegará. Resistencia Cusqueña. Vamos a la siguiente resistencia. Resistencia Cusqueña, obviamente liderado por el Cusqueño Manco Inca, ¿no? Resistencia Cusqueña. Cusqueña. Dime, papi. Dime rápido. Al toque, al toque, al toque que el tiempo se va. Y después no va a haber tiempo para las pruebas. Solo porque te estoy haciendo clase como anual. Mira. Dime. ¿Qué pasa con Pizarro? ¿Qué pasa con Pizarreto? ¿Pizarro a dónde se va? ¿Pizarro a dónde se fue? Rápido. Estamos en el Cusco. Pizarro saquea al Coricancha. Saquea todo. Hay violación. Pizarro se va a Pachacamá, ¿no? Sí, qué bonito. Se entera que de la existencia de un templo famoso, el templo de Pachacamá. Y pensó que como en el Coricancha había mucho oro, mucha plata, en Pachacamá también. Pero no encontró ni miércoles. No encontró nada. Barro, barro, barro. Pero aprovecha la situación para... Aprovechó para la situación para qué? Aprovechó la situación para establecerse... ¿Dónde, bebé? En Lima. Para establecerse en Lima, la capital de Nueva Castilla. ¿Cuál es la primera capital? Jauja. Primera capital, Jauja. Primera capital, Jauja. Segunda capital, Pusco. Segunda capital, Pusco. Y esta va a ser la tercera y la definitiva, ¿no? Lima, la capital de la ciudad de los reyes. Ahí se encuentra. ¿Qué pasa con Almagro? ¿Qué pasó con Almagro? Dime, dime. Almagro recibió una gran noticia. Almagro está feliz. Almagro está contento. Almagro está chino de risa. ¿Por qué? Porque recibe una gobernación. Recibe la gobernación el señor Carlos V, pues hombre. Pues hay que fomentar la exploración de más tierra firme. Hay que fomentar la exploración del sur de Cusco. Pues ahí está Diego de Almagro. Hay que darle la gobernación gobernador de Nueva Toledo. Gobernador de Nueva Toledo. Nueva Toledo. Nueva Toledo. ¿Cuál es el objetivo de la corona, chicos? ¿Cuál es el objetivo de la corona al nombrar a Almagro gobernador de Nueva Toledo? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es explorar, ¿no? Más riquezas, más tierras. Bueno, Almagro se fue. Almagro se fue, viajó al sur. Viajó al sur a explorar, pues su gobernación. Viajó al sur. Entonces, ya no está Pizarro, ya no está Almagro. ¿Qué hace Manco Inca? ¿Qué hace Manco Inca? ¿Qué hace Manco Inca? Manco Inca huye. Manco Inca huye. Manco Inca, quiere la venganza, escapa del Cusco, organiza un ejército y vuelve. Vuelve. Amor, vuelve. Manco Inca huye. Huye. Y luego ataca. Luego ataca en dos frentes. En dos frentes. Rapidito nomás. Ya sabes, Pizarro se fue a Lima, la capital. Almagro se fue al sur, a las costas de Chile, buscando oro, plata, ciudades. Manco Inca huye. Pero luego Manco Inca ataca. Ataca Lima. Ataque a Lima. Ataque a Lima. Manco Inca envía a su general. Quisuyupanqui. Quisuyupanqui. Mira que tome el Cerro San Cristóbal. De repente tú vives en el Cerro San Cristóbal. Mira, Cristóbal. Quisuyupanqui su general. Desde el Cerro San Cristóbal ataca Pizarro. Ataca las fuerzas de Pizarro que están cruzando el río Rima. Allí en Lima. Quinto. Mientras tanto, el señor Manco Inca, mira, va a sitiar el Cusco. Manco Inca ataca el Cusco. Ataque al Cusco. Al Cusco. Manco Inca será rechazado, pero luego rodea al Cusco desde la fortaleza, bueno, lo que es el Centro Ceremonial de Sacsayhuama. Sacsayhuama. Ah, quinto. Ahí está Manco Inca. Manco Inca. Los españoles están temblando en el Cusco. No puede ser, no. Pues hombre, pues no llega refuerzo desde Lima, coño. ¿Por qué no envían los refuerzos? ¿Hasta cuándo resistiremos? Pues no van a haber refuerzos. ¿Sabes por qué? Porque Kizu Yupanqui está atacando Lima. Está rodeando Lima. Ataca Kizu Yupanqui. Baja, cruza el río Lima. Kizu Yupanqui está a punto de derrotar a los españoles. Kizu Yupanqui ingresa por el río. Avanza por la derecha. Avanza por la izquierda. Pero de pronto. Otra vez. Otra vez, bebés. Otra vez los huangas. Otra vez los huangas. Los huangas. Chachapoyas. Apoyan a pisar. Kizu Yupanqui fue derrotado y ejecutado. Quinto, pero nos queda el Cusco. Nos queda el Cusco. Manco Inca rodea el Cusco. Está a punto de tomar el Cusco. Pero cuando Manco Inca podía tomar el Cusco y acabar con los españoles y sacarle la rexola a todos. En ese momento vuelve, vuelve, Almagro vuelve de visitar Chile. Vuelve, vuelve molesto. Almagro vuelve molesto. Almagro vuelve a salvo. Vuelve triste. ¿Por qué? ¿Por qué, papi? ¿Por qué? ¿Por qué Almagro vuelve con cólera, con rabia, con tristeza? Porque no encontró nada. Nada. Encima los araucanos que lo atacan. No encontró desierto, desierto y desierto. Terrible. Por eso Almagro vuelve y decide tomar el Cusco como parte de su gobernación. Pero Almagro, eso le pertenece a Pizarro. No me importa. Está en la frontera. Así que lo voy a tomar como parte de mi gobernación. Y cuando Almagro vuelve, estaba Manco Inca. Ataca Manco Inca y Manco Inca será derrotado. Y Manco Inca ordena retirada, retirada. Y Manco Inca se retira. Retirada. Hoy Manco Inca se va a la selva. En la selva. En la selva, Manco Inca. ¿Qué hace Manco Inca en la selva? En la selva, Manco Inca. Y Manco Inca. Hoy mira, el trapo está en la silla. Con razón sentía mojado mi nalguita. Con razón que estaba sintiendo mojado mi nalguita. Bueno. Con razón. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Tan frío está la silla. Era que el trapo mojado estaba la silla. Bueno. En la selva del Cusco funda Vilcabamba. Bueno, en realidad así no hablan en la selva del Cusco. ¿No? Vilca. Vilcabamba. Así hablan en otros lugares de la Amazonía. Como Tarapoto. ¿No? Lindo Tarapoto. Hermoso. Vilcabamba. Hay también muchas mujeres muy hermosas en Tarapoto. También muchos hombres hermosos en Tarapoto. Así que vayan, vayan, vayan. ¿Ya? Vayan. Listo. Oye. Profe, funda Vilcabamba y se produce la resistencia de los incas de Vilcabamba. Incas de Vilcabamba. Incas de Vilcabamba. Incas de Vilcabamba. ¿Quiénes son? Fácil. Al toque. Manco Inca. Manco Inca. Manco Inca. Manco Inca. Zairi Tupac. Zairi. Zairi Tupac. Dímela ahora, por favor. Zairi Tupac. Zairi Tupac. Titucusi Yupanqui. Titucusi Yupanqui. Gracias. Titucusi Yupanqui. Titucusi Yupanqui. Kusi Yupanqui. Yupanqui. Y tenemos al último Tupac Amaru primero. Tupac Amaru primero. Tupac Amaru. Manco Inca. Mira. Va a iniciar. Va a fundar el Vilcabamba. Va a ser el último reducto de resistencia andina. Lucha contra los españoles. Ataca constantemente. Objetivo. Recuperar el poder de Cusco. Recuperar el que está guantín suyo. Pero. Mira. Almagro toma el Cusco. ¿Esto qué provoca? Dime. Almagro toma el Cusco. ¿Qué provoca eso? Almagro toma el Cusco. ¿Qué provoca? Cuéntame. ¿Qué provoca que Almagro tome el Cusco? Como parte de su gobernación. ¿La reacción de quién? La reacción de Pizarro. Obviamente. Y se produce la primera guerra civil. La famosa guerra de fronteras. Guerra de fronteras. Guerra de fronteras. La famosa guerra de fronteras. Bien. Guerra civil. Entre Pizarro versus Almagro. ¿Por qué guerra de fronteras? Porque el Cusco estaba en la frontera. Pues, papá. La frontera, mira, de Nueva Castilla. La gobernación de Nueva Castilla. Y la gobernación de Nueva Toledo. Nueva Toledo. O sea, la bronca fue entre Pizarro y Almagro por el Cusco que estaba aquí. ¿Bien? Muy bien. Esto es Pizarro. Arriba Pizarro. Y abajo Almagro. Pizarro y Almagro. Almagro. Muy bien. ¿Quién ganó? ¿Quién triunfó? Ganó Pizarro. ¿Qué pasó con Almagro? Almagro fue ejecutado. Lo mataron. Ahora, los pizarristas, mira, los pizarristas van a perseguir a los almagristas. Un grupo de almagristas viene a Viltabamba. Le dice a Manco Inca, Manco Inca, apóyalos. Te vamos a ayudar a matar a Pizarro. Y Manco Inca, otra vez mongol, otra vez se portó como junior. Mira, va a recibir a los almagristas y los almagristas lo mataron. ¿Quién lo reemplaza? Su hijo Zayri Tupac. Zayri Tupac se rinde, mira, ante el virrey Andrés Hurtado. Se rinde. Se rinde. Mira, ¿por? Se rinde. ¿Por qué? A cambio de la hacienda de Yucai. Tierras, riquezas, billetes. Se rinde el Zayri Tupac. Pero nuevo muere. Titu Cusi Yupanqui, nuevo Inca de Viltabamba, reinicia la lucha, la guerra, se enfrenta, guerra de guerrillas, aplica a las guerrillas, emboscadas. Sabe escribir, es llamado el Inca cronista. ¿Y qué más? Al final, firma la paz de Acobamba. Una paz de Acobamba que le garantizaba a él riquezas. Chinchín, platita. Paz permite el ingreso de los españoles franciscanos para que evangelicen a los incas. Mira, mantiene privilegios, pero se va a dar la paz total. Al final, los franciscanos mueren de viruela. Mira, mueren, perdón. Titu Cusi Yupanqui muere. Acusan a los franciscanos de haberlo envenenado y la paz se va al diablo porque matan a los franciscanos. ¿Ves? Por último, Tupac Amaro. Tupac Amaro va a ser derrotado durante el virrey Toledo. Tupac Amaro fue ejecutado. Le cortaron los brazos. Le cortaron la cabeza. Y nace el mito del Inca. Nace el mito del Inca. El mito del eterno retorno. Mito del Inca. Y el día que la cabeza se encuentre con el cuerpo, ese día renacerá el Inca y renacerá el Tahuantizu. Y luego tenemos el movimiento ideológico más importante. El movimiento del Taki. Del Taki Onkoy. El movimiento del Taki Onkoy. Movimiento del Taki Onkoy. ¿Qué es el Taki Onkoy? La locura del baile y el canto. El movimiento del Taki Onkoy. Para acabar con estos movimientos religiosos, ¿qué hicieron los españoles? ¿Cuál fue la respuesta de los españoles? Dime. ¿Cuál fue la respuesta española para acabar con esta resistencia ideológica? ¿Cómo se llama la respuesta española? ¿Cómo se llama la respuesta española? ¿Cuál fue la respuesta española para ti para que me entiendas? Tipo anual. Se va el tiempo. Estamos en el número 3. Ahora sí, dime la 3. Tu clave correcta, la 3. Vamos. Clave correcta de la 3. Lanza, lanza tu clave. Pizarro derrotó a la resistencia de los indígenas cusqueños dirigidos por Manco Inca en Zaxalhuamán. Habla. Pizarro derrotó la resistencia de los indígenas cusqueños dirigidos, verdadero o falso, ladra. Dos, estableció una forma de explotación para aprovechar la mano de obra de la población del Tahuantinsuyo. Bueno, esto vamos a entenderlo aquí rapidito. Te voy a poner los títulos nada más, ya. Mira, en la guerra de fronteras muere Almagro, ¿no? Muere Almagro. Pero luego viene el hijo de Diego de Almagro, el hijo de Almagro con una indígena. Y él se revela. Rebelión de Almagro el mozo. Almagro el mozo, el mozuelo, el chivolo. Por eso mozo, para diferenciarlo de su viejo, Almagro el viejo. Mira, ahí está. Rebelión de Almagro el mozo. En esta rebelión, ¿qué sucede? Asesinan a Pizarro. Asesinan a Pizarro. Asesinan a Pizarro. Asesinan a Pizarro. Pizarrito será asesinado. Y luego, el señor Almagro el mozo se convierte en gobernador. Gobernador mestizo. Pero envía a Pizarro, o envía, perdón, a la corona española, un emisario, un enviado por la corona llamado. ¿Te acuerdas? Vaca de Castro y Vaca de Castro va a derrotar a Almagro el mozo y lo va a ejecutar. Luego se viene la creación del Virreinato del Perú mediante las leyes. Leyes nuevas. Leyes nuevas. ¿Me ves? La ley nueva son las 30 ordenanzas de Barcelona. Leyes nuevas que va a decretar Carlos V. ¿Con qué objetivo? Tener el control directo de estas tierras. ¿Por qué? Porque han muerto los gobernadores, pues. Ha muerto Pizarro, ha muerto Almagro, ha muerto Almagro el mozo. Mira, y dentro de estas leyes se va a crear el Virreinato del Perú, Virreinato del Perú, Virreinato del Perú. Mira, y además se va a eliminar, eliminar, eliminación de la perpetuidad de las encomiendas. De la perpetuidad de las encomiendas. Perpetuidad de las encomiendas. Hasta aquí quería llegar. De las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Encomienda. Una encomienda es una forma de explotación de los primeros conquistadores. Te encomiendo a ti, Luz Junior. Te encomiendo 80 indios para ti. 80 hombres para ti solito. Qué rico. Fidel, a ti 100 para que no llores. A ti, Kenny, 200 hombres para ti. Te los encomendamos para que tú los protejas. Les enseñes el cristianismo. ¿Me entiendes? A cambio ellos te van a pagar. Ellos no podían pagar porque no tenían billete. Trabajaban para ti. O sea, una encomienda era una forma de explotación. Era mano de obra gratuita para los conquistadores, llamados encomenderos. Además, se elimina el trabajo gratuito indígena. Con la ley de nuevas. Eliminación. Eliminación. Eliminación del trabajo gratuito indígena. Esto va a traer el descontento de quién? Obviamente, va a traer el descontento de los conquistadores. Va a traer el descontento de los encomenderos. Se produce la rebelión de los encomenderos. Rebelión de los encomenderos. Y al final fueron derrotados. De los encomenderos. Algunos se rindieron y mantuvieron su encomienda por un tiempo más. Encomenderos. Encomenderos. Bebito. Ahí está, mira. Ahí te suena encomendero. ¿Vieron? ¿Vieron a un encomendero? ¿Lo vieron, no? Ahí está uno de los encomenderos. Imagínate que luchó. Luchó al lado de Gonzalo Pizarro. Mira, Matusalén. Luchó al lado de Gonzalo Pizarro por su encomienda. Mira, ahí está, ¿no? Ahora ya no tiene encomienda. Ahora tiene conocimientos. Conocimientos que imparte al pueblo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Maestro de maestros. Vamos. Número uno. Número dos. Vamos, rápido, pues, la tres. Ahora sí, vamos a resolver todas las preguntas. Ahora sí, ¿ah? Vamos, la tres clave. La tres clave. Vamos, la tres clave. Lo haría Alisson, pero no tenemos tiempo. La tres. Vamos. C de Cristo, dicen. A ver, dicen la C. Dos. Estableció una forma de explotación para aprovechar la mano de obra del Tahuantinsuyo o Verraero, las encomiendas. Ya, ahí no hay problema. Tres. Se inició la lucha entre españoles y cusqueños, entre españoles, cusqueños y quiteños, por controlar el Cusco. Ah, mira, y tenemos, se estableció el sistema de gobernaciones que posteriormente fue ratificado con el surgimiento del virreinato al ser parte de este. La cuatro es correcta. Tú me dices la C. La cuatro es correcta. O sea, el sistema de gobernaciones fue ratificado con el virreinato. O el virreinato reemplaza las gobernaciones. El virreinato reemplaza las gobernaciones, bebé. ¿Por qué me dices la C? Clave correcta sería la D. ¿Y por qué la U no es correcta? ¿Por qué la U no es correcta? Ah, porque fue al magro. Muy bien. Vamos a la cuatro. Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo y ejecutaron a Tahualpa, tuvieron que asumir un nuevo objetivo al tomar de Cusco, la capital del imperio. Para poder llevar a cabo esta misión, tuvieron que derrotar a la resistencia andina. Respecto al proceso de la resistencia inca producido en el siglo XVI, ¿cuáles son los enunciados correctos? A ver, con respecto a la resistencia andina. Lánzame tu clave. Vamos, lánzame tu clave. La C me hice. El único que dice eso es Dianfranco. A ver, me hice en la C, me hice en la C, a ver, veamos. Manco Inca se opuso a los españoles y se rebeló contra ellos desde que Pizarro llegó a Jauja. Desde que Pizarro llega a Jauja, Manco Inca se revela contra ellos. Falso. Falso. Manco Inca se revela contra los españoles después que tomaron el Cusco. Así que ese man falsazo. Y si la 1 es falsa, entonces descartamos la A y descartamos la B. Nos queda la C y la D. 2. En la Paz de Acobamba, la corona española reconoce a Tito Cusillupanqui su rango de curaca y le otorga riquezas. Puede ser, ¿no? Profe, puede ser. Me dijiste que Tito Cusillupanqui adquirió riquezas en la Paz de Acobamba. ¿No? Paz de Acobamba. Vamos a poner acá. Paz de Acobamba. Eso te mencioné. Paz de Acobamba. Ya, a ver. A ver, a ver. Puede ser, Quinto. Puede ser. La 3. Zayri Tupac tenía como condición indiscutible en su negociación con el Virreinato obtener el título de Inca y de Acobamba. Pero Zayri Tupac va a rendirse a cambio de la Hacienda de Yucay. Él va a estar en la Hacienda de Yucay. Se ríe. Hacienda de Yucay. Hacienda de Yucay. ¿Ves? Y la última te dice, el Virrey Toledo tuvo una gran misión al llegar al Perú, lograr una mejor organización del Virreinato. Profe, y la 5, el movimiento Taquion Coi trajo como consecuencia una campaña de evangelización llamada extirpación de idolatría. Ah, mírame. Encomenderos reaccionaron. ¿Cómo reaccionan los encomenderos frente a las leyes nuevas? Frente a la prohibición o a la eliminación de la perpetuidad de la encomienda. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a perder mi encomienda. Se revelan. Ya, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Habla, se revelan. ¿Cuál es la clave? Ladra. ¡Habla! Milaro dice la C, Fernando dice la C, Gianfranco dice la A. A ver, vamos a leer la C. Dice la C, revelándose, muy bien, pues la corona les quitaría sus tierras que les habían sido encomendadas como premio por la conquista. Mira, qué lindo mi bebé, qué lindo los que han marcado la C, qué lindo, cabezazo, qué tierra, de qué tierras hablas, de qué tierras hablas, de qué tierras, de qué tierras hablas, de qué tierras. ¿En qué momento te he dicho que la encomienda son tierras? ¿Ah? ¿En qué momento? ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pam! ¿En qué momento? ¡Dime! Te vas a renegar hoy. ¿No estás entendiendo la clase? Encomiendo, yo te encomiendo indios. ¡Indios! ¡Indios! ¡Fuerza de trabajo, no tierra! Va a ser re ilegal, por mi madre. ¡Clave correcta! Una manzema de la amiga real. ¡Clave correcta! La A dice, a ver, Anubis dice, Anubis quinto. Violentamente, muy bien, violentamente, pues la corona les quitaría el control de la mano de obra esclava. Por la A. Aguanta, aguanta, aguanta. Bebe, bebe, pon tu cabeza, pon tu cabeza. ¡Pla, plá, plá, plá! Te vas a renegar. ¡Hala! Pues, ¿sabes qué? Mejor pedimos cambio, cholo. Mejor me voy a quitar acá al presidencial, papá. ¿No? Al presidencial, mejor me voy a quitar al... Me han dicho que mejor es el presidencial. ¿O qué? Me han dicho, pues, me han dicho. Me han dicho, yo no sé. Ya, 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 una oportunidad. Una oportunidad. ¿Cuál mano de obra esclava? ¿Acaso los indios eran esclavos? Los esclavos eran los negros. Los negros eran los esclavos. Era una forma de explotación, pero no esclava. A ver, clave correcta. Ahora sí, pues, la D, de forma violenta, pues, no querían perder sus privilegios. ¿Qué privilegios? El de tener mano de obra indígena de forma gratuita. Obvio. Nunca dudé, dice Carolina. Nunca. Si nadie me dijo la D. Tú decías la C o decías la A. Al final cambiaste. Dedo. Cinco dedo. Seis. Señale la alternativa que su criterio completa mejor el siguiente enunciado. La guerra de los primeros conquistadores fue causada por los acuerdos de la A. A ver, la guerra de los primeros conquistadores. O sea, Pizarro y Almagro. Ellos tenían bronca. Tenían rivalidad. Tenían enemistad. ¿Por qué? ¿Por qué? Habla. Y de vos te dice, y la consecuencia más importante de estas guerras, la consecuencia más importante de las guerras de los gobernadores, fue, lánzame tu clave. Lánzame tu clave, bebito. Clave de D. Clave de D. ¿Cuándo se va a firmar? Las leyes nuevas en el año 1542. 1542. Entonces, clave correcta, me dice, capitulación de Toledo y la muerte de Diego de Almagro, o la D. Capitulación de Toledo y la centralización política de la corona. ¿Qué cosa es la centralización política de la corona? ¿A qué se refiere con centralización política de la corona? Cuéntame. Habla. Que el Perú como capital del virreinato. El virreinato del Perú, pues, ¿quién va a controlar el virreinato del Perú? ¿Quién dirige el virreinato del Perú? El rey, a través de un virrey, a través de una burocracia. Ya no va a haber gobernadores que tienen todo el poder por acá. Entonces, la clave correcta va a ser la D, capitulación de Toledo y la centralización política en la corona. Consecuencia de la guerra de fronteras, la muerte de Almagro. Pero luego queda Pizarro. Y Almagro, el mozo, va a ejecutar a Pizarro en una rebelión. Y al final, muere Pizarro, muere Almagro, leyes nuevas. Centralización política con el virreinato del Perú. Clave de... Ahora sí, ¿no? ¡Ay, no leí! ¡No leí! Siete, uno de los personajes judíos en la conquista de América fue Gaspar de Espinosa, quien durante la invasión española al Perú, en el siglo XVI, a quien le tocó el rol histórico de financiar la expansión conquistadora dirigida por Francisco Pizarro. Esto se dio debido a... ¿Por qué el señor Gaspar de Espinosa va a meter plata? ¿Por qué? Piensa, piensa. Si tú me dices la B, tú me estás diciendo que Gaspar de Espinosa aparece solo en el tercer viaje. Mira, tú me dices un pedido especial de la corona a través de la capitulación de Toledo. Y después de la capitulación de Toledo, viene el tercer viaje. O sea, Gaspar de Espinosa viene solo en el tercer viaje. No, pues, bebé. Clave correcta la C. El carácter privado de la empresa de Levante, el cual no contaba con financiamiento estatal. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el primer viaje y en el segundo viaje, era una empresa privada. No tenía ningún tipo de acuerdo con la corona española. En el tercer viaje, ahí sí. ¿Estamos bien? Clave C. Ocho. Luego de que se comprobara la existencia del Tahuatil suyo, Francisco Pizarro inició el viaje hacia España para obtener el poder sobre las tierras conquistadas hasta ese momento. Tuvo que negociar los términos con el Consejo de Indias, siendo presidente de este consejo del Condo de Osorno. Terminada la negociación, se logra firmar la capitulación de Toledo con la reina Isabel de Portugal. Esto debido a la ausencia del rey Carlos I de España, donde uno de los puntos fue... Uno de los puntos de la capitulación de Toledo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bebé me dice. A ver. Establecer la legitimidad de los derechos de la conquista. ¿Legitimidad a quién? ¿A quién le dan la legitimidad de los derechos de la conquista? ¿A quién le otorgan a Pizarro? Muy bien. A Pizarro. ¿Y qué más? Y garantizar el carácter estatal de la empresa. ¿Es cierto? Claro, la corona quiere garantizar su presencia. La presencia, mira, de la corona en esta invasión. ¿Clave correcta? Besito. Besito, besito, besito. Está bien, ¿no? Está bien. Hasta aquí, alguna duda, alguna pregunta. Hasta aquí, alguna dudita. ¿Por qué no la ve? ¿Por qué no la sé? ¿Todo bien? Todo bien. No, 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 no esperes. Escúchame, no esperes terminar para que recién me digas por qué no la ve, por qué no la... Estamos en la 8. Si tienes alguna duda en la 8, dímelo para aclarar tu idea. ¿En cuál, Brandon? ¿En la 8? En la 8, ¿no? Dice, premiar a los invasores otorgándoles cargos de virrey, corregidores y oidores. ¿Eso es más falso? ¿Eso es más falso que tu ex, papi? ¿Quiénes vienen a la corona? Dime, ¿quiénes llegaron? ¿Qué invasores llegaron? ¿Llegó gente culta? ¿Pizarro era culto? ¿Almarro era culto? ¿Ah? Dime. ¿Eran cultos? ¿Tú crees que en la corona española, ahora, y por otro lado, y por otro lado, escúchame, y por otro lado, en la capitulación de Toledo se crea el virrey, se crea el corregidor, se crean los oidores? O sea, ¿tú me estás diciendo que en la capitulación de Toledo se crea el virreinato del Perú? No, papi. ¿Cuándo se crea el virreinato del Perú? ¿El virreinato del Perú se va a crear cuándo? ¿Cuándo se crea el virrey, corregidores y oidores? Aquí, leyes nuevas, 1542. 1542, bebé. ¿Estamos bien? Listo. Profe, qué bonito. Ahora sí, la B, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, mis bebés? ¿Otra pregunta, mis bebés? Todo bien, vamos a la nueve. Nueve, nueve, nueve. Durante la primera etapa de la invasión del Tahuandisuyo, las escasas huestes peruleras encabezadas por Francisco Pizarro se dedicaron al saqueo de los recursos especialmente metales preciosos. Esta etapa continuó con un sistema de explotación consistente en otorgar indios e indias a los soldados con la finalidad de aprovechar su mano de obra y cobrar tributos. Este sistema llegará a su fin. Este sistema llegará a su fin. ¿De qué sistema están hablando? En la pregunta me hablan de qué sistema, chicos. En la pregunta me hablan de qué sistema. Las encomiendas, ¿no? Las encomiendas. Muy bien. Te cuento acá una cosa. Mira, los encomenderos estaban liderados por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. ¿Ya? Mira, para derrotar a Vaca de Castro, perdón, al Magro Hermoso, el rey envió a Vaca de Castro. ¿Ya? Y para derrotar a los encomenderos, el rey envía al señor Pedro de la Gasca, un sacerdote. Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca, mira, ofrece el perdón y premios. O sea, él no vino de frente a matar. Ofrece el perdón, perdón y premios. Muchos encomenderos se mantuvieron fieles a la corona. Mira, fieles, ¿sabes? Como Diego de Centeno. Y Diego de Centeno fue ejecutado por Gonzalo Pizarro. Otros, mira, se rindieron y se unieron a Pedro de la Gasca. Y como premio, mantuvieron su encomienda por un tiempo más, ¿no? Premios, entregó encomiendas. Algunos, no a todos. No todos. Unos quedaron insatisfechos. Y por eso se rebelaron. La rebelión de los insatisfechos, que no lo he puesto acá, pero te lo estoy mencionando. Ahora sí, lánzame tu clave. A ver. Me dijeron, creo que la D, ¿no? Inmediatamente después de la aplicación de la ley de nuevas dadas por Carlos V. Pero eso es falso. Porque inmediatamente después de la ley de nuevas se revelan los encomenderos. Y cuando fueron derrotados, mira, todavía quedaban encomiendas. O sea, un tiempo más va a haber encomiendas. Clave correcta, ¿cuál sería? Ahora sí. Clave correcta, la C. Posteriormente a la batalla en la que Gonzalo Pizarro fue derrotado. Después de la batalla de Jaqui y Jaguana, pero no te dice inmediatamente después. Pero fue después. Ahora, precisar cuándo es complicado. ¿Pues por qué? Porque tienen que haberse todos, tienen que haberse muertos los encomenderos. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Cuándo se acaba la encomienda? Con la muerte del encomendero. Ya no va a ser hereditario. Muy bien. Listo. Diez. Luego de la muerte de los gobernadores, el rey Carlos I estableció las famosas leyes nuevas, o llamadas 30 ordenanzas del Barcelona. El objetivo de estas leyes se encuentra en la intención de la corona de obtener el control directo de estas tierras y entre los diversos puntos de estas leyes de Indias. ¿Se estableció qué? ¿Qué se estableció? ¿Qué se establece en las leyes nuevas? Y aquí vamos a hablar la próxima semana del señor Bartolomé y las casas. Bartolomé y las casas. O mejor hablemos ahorita. Bartolomé se reúne con Carlos V y le suplica. Mi rey, los indios son seres humanos. Hay que protegernos. Son hijos de Dios. Solo que no conocían a Dios. Los están abusando. Por favor, mi rey. Y las leyes nuevas también tienen una connotación de más apoyo al indio, cuando eliminan el trabajo gratuito de los indios, ¿no? Y eliminación de las encomiendas. O también puede ser un pretexto. Pero bueno, clave correcta. El objetivo de estas leyes se encuentra en la intención de la corona de obtener el control directo de esas tierras y entre los diversos puntos de estas leyes de indias se estableció que que todo trabajo de los indios debe ser remunerado. Se elimina el trabajo gratuito indígena. Todo trabajo va a ser remunerado. Clave correcta la A. El trabajo de la clase social más amplia. ¿Cuál es la clase social más amplia? Los indios, pues. Debe ser remunerada. La diez, la once. ¿Qué otra razón tendría la corona española para eliminar el sistema de encomiendas? A ver. ¿Qué otra razón tendría la corona para eliminar el sistema de encomiendas? Carlos V es el mismo de Carlos I. Así es, Rosil. Es el mismo, el mismito. Cuéntame. ¿Qué otra razón tendría para eliminar las encomiendas? Yo soy encomendero, tengo mi, ¿no? Tengo mi encomienda, tengo plata, tengo trabajo gratuito, hago lo que me da la gana, tengo mis tierras. Chévere, qué bacán. Nadie me controla. Nadie tiene poder sobre mí. Nadie. ¿Qué dice la D? El temor y reservo de la corona ante el surgimiento de un grupo con poder económico basado en el control total de los indígenas. Control total de los indígenas. Pero la encomienda sería el control total de los indígenas. Mira, basado, basado en el control total de los indígenas. Si hablamos de control total de los indios, ¿esto qué sería? Control total. Yo tengo el control total, total de los indios. Entonces, ¿los indios qué serían? Mises Clau, pues. Y eso no es así, ¿ya es? Los indios no eran esclavos. ¿Serán explotados? Sí. Pero no bajo el esclavio. Clave correcta, la B. BB, ahora sí. BB. Evitar que los invasores y sus hijos pierdan fidelidad a la corona al no existir una dependencia con la metrópole. Muy bien, la B. 12. Señale cuáles fueron consecuencias de este proceso. A ver. ¿De qué proceso? Luego la caída de Atahualpa y la entrada de los españoles a la capital incaica, Mancuinca, si no la corona imperial. Mira, después de la confrontación por el Cusco, el Inca y parte de la élite se refugiaron en Mitabamba. Está hablando sobre la resistencia andina. Sobre la resistencia andina. Uno, la llegada de gran organizador del Virreato del Perú para acabar con esta rebelión. Toledo vino para acabar con esta rebelión. Falso. El establecimiento de las campañas religiosas para erradicar la resistencia ideológica de indios. Eso sí es verdadero. Extirpación de idolatrías. La imposición total del catolicismo sobre la religión incaica. ¿Eso sucedió? ¿El catolicismo se impuso totalmente sobre nuestra religión incaica? No. No, se va a fusionar. Va a haber un sincretismo. Todavía hasta ahora existen costumbres religiosas andinas. Ese falsazo. Cuatro. El surgimiento del movimiento de resistencia ideológica para mantener la esperanza de renacer. Mito del Vincarri. Mito del Taquiongoy. Verdadero. La consolidación de la invasión española al eliminar el último reducto de resistencia militar. Último reducto. Tupac Amaru. Último inca. Vilcabamba. Eso es. Verdadero. Clave. Correcta. La D. Trece. ¿Cuáles son los enunciados correctos sobre la resistencia? A ver. Manco Inca se opuso a los españoles y se rebeló contra ellos luego que Pizarro se establece en Lima. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Mira. Pizarro Lima, Almagro, Toledo. Manco Inca huye y luego ataca. Verdadero. Verdadero. La uno es correcta, Quinto. Tenemos tres claves. Dos. En la paz de Acobamba, el Inca acepta ser vasallo de rey a cambio del perdón a su familia y oficiales, como también poder y riqueza. Puede ser, Quinto. Poder y riqueza, tú dijiste. Puede ser. Vamos a dejarla ahí. Tres. Quisquis defendió la capital del Tahuantinsuyo para que no fuera tomada por Pizarro, pero al final también tuvo que enfrentar a fuerzas jusqueñas, siendo derrotado. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Esa es esta clarita. Verdadera. Profe, la tres es verdadera. Vamos. Solo me queda, mira, sigo. La quinta. El movimiento del Tachioncoy surgió en el sur andino como una forma de sincretismo religioso. Una forma de sincretismo religioso surge el movimiento del Tachioncoy. El Tachioncoy plantea un sincretismo religioso, acepta algo de la religión católica. El Tachioncoy, falso, para rechazar la religión española. La cinco es falsa. Entonces, la A y la D son falsas. La bebé. Profetito Cusillupán, que acepta ser vasallo de rey. Sí. ¿Bien? A cambio de riquezas en la paz de Acobamba. Clave correcta, bebé. Catorce. Catorce y última. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Ya no. Catorce, te digo la clave. Clave. Dime la clave tú. Catorce. Dime la clave. Catorce. Dime la clave, bebé. Catorce. Nada, no la tienes. Catorce, la D. La D. ¿Cuál la A? Lely, verifica que te educaste. El sábado me dicen cualquier duda que tengan. Quince, la A. Quince, la A. El sábado tenemos tiempo. Me sacas todas tus preguntas que no has entendido de esta clase y me dices el sábado. ¿Ya? También me dicen de las claves anteriores. ¿Te acuerdas que regresan ahí y me faltó algo? Y también hacemos la historia universal de Roma. No vemos, chicos, no vemos el sabadito. Temprano. Vamos a ver, mira, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Vamos a ver cuántos se conectan, mira. Vamos a ver realmente cuántos están preparándose en el ciclo semestral. Y cuántos realmente tienen que ir anual. Un ciclo semestral intensivo es alguien que te exige más. Te exige más horas. Te exige más preguntas. Te exige más tiempo. Eso hace. Así que nos vemos el sábado. Nos vemos, bebito. Cuídense. Chau, chau. Besitos, papi. Besitos. Bye, bye. Los quiero mucho a todos. Mi presencia. Mi presencia, por favor. El mejor salón de todos. El mejor. Nos vemos. El mejor salón de todos.